Hablamos con la persona de esta panadería que no sabemos si es la dueña o una trabajadora pero realmente ella no estaba enterada que aquí al lado fue donde nació bueno también parte de esta panadería fue donde nació uno de los cantantes más populares de toda Guatemala El día de hoy tenemos un video muy interesante visitaremos las dos casas donde Ricardo Arjona vivió en Guatemala así que acompáñenme y ahora nos encontramos en la casa de las mil flores justo ubicada en frente de la tercera calle oriente justo llegando a Antigua Guatemala este lugar también es muy conocido como la casa de los cadáveres azules aquí se dice que Arjona compró esta casa y cada vez que viene él se llega a hospedar Ahorita nos encontramos en el parqueo, ahorita nos estamos acercando a las instalaciones según fuentes este lugar es propiedad de Arjona este lugar es muy bonito de verdad, todo está así como con el estilo de Antigua Guatemala así como un estilo colonial, colores muy suaves, colores muy delicados primero nos recibe este cartel que dice plaza las mil flores coméntenme si ustedes han venido a este lugar, que opinan, si les gusta es como un salón de eventos, aquí se pueden celebrar 15 años, bodas aquí creo que son flores de un evento, cositas que se han ido quedando bueno, aquí estamos en el salón de eventos, coméntenme que les pareció este lugar y coméntenme si ustedes ya sabían que este lugar tiene relación con el cantante muy conocido en Guatemala, Ricardo Arjona de verdad, todo está muy bonito así, todo está justo así, perfecto a mí me encanta y como podemos ver, es que este lugar es tan tranquilo esta es la piscina, aquí hay camastros hay para realizar una fogata, todo está muy lindo de este lugar no podemos asegurar que el propietario es Ricardo Arjona porque se manejan muchos rumores en internet pero de los siguientes lugares sí, y sé que les encantará yo nací en un pueblecito pequeñito que se llama Jocotenango que quiere decir en lengua, tierra del Jocote, que es una fruta que se da ahí viví hasta los dos años, esta es parte de la provincia de Antigua Guatemala después nos mudamos a la ciudad capital y ahora nos encontramos en Jocotenango en esta ciudad Ricardo Arjona vivió y creció una etapa de su vida imagínense, él corrió por estas calles, él jugó, él vivió, él cantó al lado del parque Jocotenango tenemos la placa de la calle Ricardo Arjona que le hace ilusión al nombre de uno de los artistas más populares de todo Guatemala nos vamos a acercar y vamos a observar la placa más cerca como podemos ver está a la par de la policía municipal de tránsito mi infancia fue una infancia feliz de mucha, mucha calle, de mucha disciplina por parte de mi madre y pues por acá estamos logrando ver la placa que mis padres rentaban mientras mi papá era profesor de escuela porque nosotros nacimos los tres hijos, mis dos hermanas y yo nacimos en la casa con una comadrona papá sí, en esta habitación de aquí nos estamos mis padres se encargaron de que jamás mis hermanas y yo nos diéramos cuenta de que éramos pobres realmente este punto en Guatemala es un punto desconocido que casi nadie sabe que aquí fue donde nació uno de los artistas más populares de toda Guatemala muchos se preguntarán por qué aquí y no en un hospital los hermanos Arjona nacieron en esta casa atendidos por una comadrona así que vamos a acercarnos a esta casa que tal vez muchos no la conocían pero es uno de los puntos más importantes de toda la carrera de Ricardo Arjona así se podría decir así justo en el documental sólo podemos ver cómo él accede por esa parte a la casa que antes era de su familia comentenme si ustedes sabían de la existencia de esta casa a muchos guatemaltecos les podemos preguntar dónde nació Ricardo Arjona y vivió sus primeros años de vida pero realmente no lo van a saber así que ustedes ya van a saber dónde fue, dónde pasó sus primeros años de vida y dónde él nació así que este es un nuevo punto turístico vamos a ver un poco de los alrededores por acá podemos ver unas calles, podemos ver la gasolinera creo que realmente él no logró ver mucho de esto tal vez no se recuerda de muy poco porque él llegó a vivir aquí hasta los 3 años de edad aquí al lado podemos ver una panadería así que vamos a entrar, vamos a ver un poquito de lo que venden vamos a ver... como ustedes saben las casas aquí en Antiguo Guatemala son bastante grandes y pues con el paso de los años se han ido fraccionando y ahora cada familia vive en un lado distinto pero imagínense, la casa de Ricardo Arjona era de esto hasta la esquina del portón que llegan a ver hasta allá y pues bueno, nos autorizaron grabar en la panadería así que nos vamos a acercar, vamos a ver qué venden esto fue parte de la casa de Arjona digamos, él estuvo por estos lados caminando al día de hoy venden pan, venden champurradas, venden espumillas, venden refrescos hablamos con la persona de esta panadería que no sabemos si es la dueña o una trabajadora pero realmente ella no estaba enterada que aquí al lado fue donde nació bueno, también parte de esta panadería fue donde nació uno de los cantantes más populares de toda Guatemala y ella no estaba enterada en este portón es donde exactamente Arjona entra en el documental que es solo de 2004 y pues es donde accede a la casa así que les voy a dejar unas tomas para que tengan una idea de cómo es la casa porque me imagino que al día de hoy esta casa ya está ocupada por una familia que vive su vida normalmente y tal vez sea muy probable que ellos tal vez no estén enterados que aquí vivió uno de los artistas más populares de toda Guatemala nos mudamos a la capital de Guatemala a un barrio al que no le hacía falta absolutamente nada era como una película con un casting perfecto me acuerdo de Don Chavo era el lugar perfecto para escribir un libro para escribir un libro para escribir una novela Jesús es más que una simple y llana teoría y ahora nos encontramos en la ciudad capital exactamente la zona 18 Colonia Atlántida ese es el sector donde Arjona pasó la mayor parte de su vida la vivió en esta calle exactamente ese sector fue donde vivió a Ricardo Arjona desde su niñez hasta que se fue a vivir a México que les parece si nos acercamos a la casa que les cuento un poco más de la historia de esta casa cómo fue que se mudó de antigua hasta acá a la ciudad capital así que acompáñenme exactamente en esta casa fue donde surge el acercamiento a la música por parte de Ricardo Arjona aquí fue donde el pap le enseñó a tocar la guitarra empezó a escuchar un poco más la música de esta casa salen los primeros dos álbumes de Ricardo Arjona y una de las canciones o el álbum más popular de todo lo que se grabó aquí fue Jesús Verbo No Sustantivo después dejamos aquel barrio único singular y nos mudamos a otra parte a una casa que se hizo grande para mí aunque era bastante pequeña porque es ahí donde escribo las primeras canciones donde me encierro por primera vez en un cuarto a escribir a fuerza casi de obligación mi primera canción por haber ganado un concurso hacía un par de años diciendo que la canción que había cantado era mía y no era cierto era de mi padre ahí escribo la primera canción que se llama esa es mi barca y después escribo todas las primeras canciones que yo escribí en este nuevo barrio en esta nueva experiencia por si ustedes no ubican cuál es la casa de la que estamos hablando es esta casa exactamente no le han cambiado el color casi casi sigue igual y en una de las paredes de esta casa hay un video de Arjona donde nos enseña una firma de él es de mi firma si es cierto yo me hago la pregunta si los vecinos se enteraron que aquí fue donde vivió Ricardo Arjona la mayor parte de su vida aquí en Guatemala porque realmente si uno le pregunta a las personas aquí en Guatemala no están enterados tal vez los vecinos tampoco estén enterados de que aquí al lado tuvieron de vecino a Ricardo Arjona un ejemplo de esto es se recuerdan a la señora de la panadería bueno no la ustedes no la lograron ver pero a esa persona le preguntamos si estaba enterada que estaba en una parte de la casa donde nació Ricardo Arjona y ella nos dijo que no estaba enterada que no tenía ni la menor idea y pues yo creo que aquí es menos probable porque en la ciudad capital la gente se mueve bastante se pasa de una casa a otra hay muchas cosas que están en alquiler o en venta de hecho Ricardo Arjona estuvo aquí como inquilino su familia estuvo rentando por muchos años esta casa si somos un poco más detallistas logramos ver que todavía hay un pequeño recuerdo de esta casa y de la familia Arjona Morales no sé si logran ver por donde está el 11-70 familia Arjona Morales la escuela Santa Elena Tere yo trabajé aquí cinco años yo di segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto año aquí Guatemala feliz que tus aras ¿qué quiere decir aras? y no sabía nadie no profane jamás el verdugo ¿qué es profanar? ¿qué es verdugo? total que en cuatro líneas del himno nacional descubrimos que habían por lo menos ocho palabras que ninguno de los niños de esta escuela entendían si mis alumnos no entendían el himno nacional no entendían la letra para que lo iban a cantar no lo iban a sentir yo entré a trabajar como profesor cuando tenía 18 años fue un año fantástico este de muchísimo aprendizaje para mí espero que para ellos haya sido igual yo ya cantaba entonces otro de los métodos que usaba era traerme la guitarra de vez en cuando y convencerlos a que usara canciones de alguna cosa el primer disco que yo grabo todavía era profesor de esta escuela yo me independizo desde que tengo 17 años comienzo a trabajar en muchas cosas trabajaba en correos y telégrafos trabajé haciendo telegramas antes de acá trabajé haciendo muestrarios de telas en una cuestión de expendedora de uvas cargábamos los camiones de uvas después vine para acá y aquí me quedé hace 5 años y después que comencé a jugar basquetbol y en el basquetbol me daban ahí me becaron en la universidad por ejemplo me daban una platita para los estudios y me acuerdo que en esta parte de aquí mandé a poner una enorme cosa de madera en el centro le abrí un agujero y entonces compré muchos globos y los inflamos le metíamos agua a los globos la directora todos los profesores tenían que meter la cabeza ahí y entonces todos los padres de familia y los invitados a la quermes tenían que comprar globos con agua y tenían derecho a tirárselos en la cara yo no sabía que habían puesto el nombre mío ahí la directora en nombre de la comunidad educativa de Santa Elena 3 agradece en personal señor Arpona por tan valioso aporte brindado el 18 de octubre del año 2001 haciendo ver que es parte importante de nuestra escuela y que el lugar brinda seguridad para resguardar tan importante donación ya nos encontramos en la escuela Santa Elena 3 este es el último trabajo de Ricardo Arjón aquí en Guatemala él estuvo trabajando exactamente 5 años y empezó desde los 18 años trabajando en este lugar él dio clases desde segundo primaria hasta sexto primaria y aquí fue donde empezó las clases él nos relata por cierto les voy a dejar las tomas de que él a veces traía su guitarra con la que le enseñó el papá a tocar la guitarra donde sacó sus primeros dos álbumes que les comenté en la casa que acabamos de visitar aquí él improvisaba con sus alumnos les enseñaba un poco yo realmente no sé si se recuerdan más de algunos de sus alumnos que le dio clases Ricardo Arjón imagínense yo la verdad creo que si alguien me dice me dio clases Ricardo Arjón realmente yo no le creería es como que suena un poco extraño aquí les dejamos esta foto de su promoción esta escuela es una parte importante y muy interesante de la vida de Arjón aquí vivió tres etapas muy interesantes las cuales son muy reconocidas número uno la de maestro número dos la de cantante y número tres cuando ya era basquetbolista profesional así es como vamos a despedir este video eso ha sido todo por el video de hoy mi nombre es Gaby y este es mi mamá del blog de Gaby adiós y me temblaba la mano me pregunté por qué yo ni me dijo por un tipo que se cree que es por rico y 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